Tal y como has dicho, el medio es la persona que está siendo vinculada y está siendo perseguida con sus órdenes de arresto y con todos los requisitos legales correspondientes. La policía está tras él, lo estamos buscando y siempre hemos dicho que lo vamos a buscar donde quiera que se meta. Y ya ustedes saben que es lo que nosotros decimos, que aunque se meta debajo de las piedras, nosotros lo vamos a sacar, lo vamos a desenterrar y lo vamos a traducir a la acción de la justicia. No importa donde se meta el medio, nosotros lo vamos a apresar para someterlo a la acción de la justicia. Muchas gracias. General, general, pero qué decirle para evitar quizás algún derramamiento de sangre, qué exhortarle a él. La exhortación para evitar derramamiento de sangre sería que busque los medios que él entienda pertinente para que se entregue y como decía ahorita, para ser traducido a la acción de la justicia porque nosotros no vamos a descansar hasta que demos con este elemento. Gracias.